Aún sigue el conteo de votos del referendo realizado en Bolivia. Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, la opción del no se impone con un 54.1% frente al 45.99% del sí, lo que frenaría las aspiraciones del presidente Evo Morales de ser reelecto por cuarta vez en 2019. Hasta el momento los resultados indican que la mayoría de los bolivianos decidió no reformar la Constitución y ponerle límite a la permanencia de Morales y de su vicepresidente Álvaro García en el poder. De mantenerse este resultado sería la primera derrota del mandatario en los últimos 10 años. Entre tanto, el presidente de la misión de observadores de la OEA, Leonel Fernández, afirmó que fueron detectadas algunas irregularidades durante la jornada comisial de este domingo, pero aclaró que estas no constituyen un fraude electoral. Se espera que los resultados oficiales se conozcan en las próximas horas.